Esa noche que extraño me habita en la nación Creo que puedo caer en una adicción contigo No has esperado que no es una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que es esa noche, solamente pienso en ti Es esa noche para tenerte aquí Y eso cada vez más en ti porque en el que no tienes Cuando te킬 en la nación, no te interesa Morar a mentirme, a querer desangar Esa noche que me rodea prohibida Pero no quedo más en la nación Egalo de ti, welcome, bueno, me Ygalo de ti, welcome, bueno, me Pero no quedo más en la nación Egalo de ti, welcome, bueno, me Como a mí y yo de ti Pero me olvido el amor